Una tarima llena de superhéroes arácnidos fue uno de los eventos principales de Comic-Con Se Toma Marte, Episodio 2. Súper feliz, es no solo un hobby, es una forma de vida, ponerse en forma, ser lo mejor de nosotros mismos. No es solo usar el traje, sino ser también de Spider-Man. ¿Han venido como grupo de amigos? Hemos venido como un grupo de Spider-Verse 503 aquí a representarnos y solamente a ser la mejor forma de todo nuestro mismo hobby, vestirnos de Spider-Man y disfrutarlo. Los fanáticos de los videojuegos, cómics, anime han disfrutado de una amplia variedad de exhibiciones sobre sus personajes favoritos. Bajo la temática monstruos y villanos, chicos y grandes han sido partícipes de concursos de cosplay, bailes y muchas más actividades que garantizan un momento lleno de diversión. Además, hay un espacio donde los asistentes pueden encontrar diferentes artículos de su temática favorita. Las actividades inician a las 8 de la mañana y finalizan a las 8 de la noche. Las entradas tienen un costo de 8 dólares y están disponibles en taquilla del Teatro Presidente y a través de SmartTicket.com. Este es un informe para la prensagrafica.com.